Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, el día de hoy les traemos el mensaje de Nuestra Señora en Treviñano Romano, Italia, dado ayer 6 de octubre del 2021 en un cenáculo de oración en la localidad marina de Groseto, Italia. El mensaje dice así. Queridos hijos, gracias por responder a mi llamada en su corazón. Hijos míos, oren, oren mucho por Jerusalén, porque estará en la tribulación. Ustedes fueron elegidos como soldados de luz para derribar las tinieblas que lo rodea. Yo ya les dije que todo iba a caer pronto. Y otra vez les digo que cuando sientan y vean hermanos contra hermanos, guerrillas contra guerrillas, cuando vean aparecer nuevas enfermedades, y cuando la falsa democracia se convierta en dictadura, aquí está el tiempo de la pronta llegada de mi hijo Jesús. Hijos míos, vivan estos mensajes que llegarán por gracia. Estén unidos y recuerden que la palabra de Dios es una y para siempre. Hay de los que intentan cambiar lo que Jesús dejó dicho, porque pronto él les dará lo que les corresponde, tanto para bien como para mal. Hagan suministros de agua, comida y medicinas. Hoy en este lugar bajarán muchas gracias. Doblen sus rodillas en oración. Ahora les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al momento de retirarse, nuestra madre dijo, oren por las víctimas que estarán por un desastre aéreo. Hoy, queridos hermanos, vamos a rezar una oración que es muy importante para estos tiempos. La oración de la invisibilidad que nos dejó San Juan Pablo II y que él utilizó para esconderse de sus enemigos en plena guerra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Unigénito y del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos, para que no puedan ver ni oír nuestras actividades o nuestros planes, y para que no puedan engañarnos ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén.